En el marco del encuentro Responsabilidad Social Empresarial que World Cup organizó en el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, el director de calidad, Daniel Javier, dijo que cada vez existe más conciencia del sector productivo. La responsabilidad social en México creo que está avanzando, digamos, bien. México tiene millones de empresas registradas, pero es el país donde nosotros tenemos más empresas certificadas en responsabilidad social empresarial. Así que creo que hay una conciencia en el empresariado mexicano. Creo también que es un proceso esto del tema de la responsabilidad social empresarial que tiene que ver con la sostenibilidad, que tiene que ver con la transparencia. World Cup es una cámara empresarial con alcance global que está en más de 120 países del mundo y cuenta con 3.300 empresas. De ellas, 150 se encuentran en México. De alguna manera están tomando conciencia de que pueden hacer lo que hacen, que es generar riqueza, obtener dinero, hacerlo de una manera ética, hacerlo de una manera que además sea en beneficio, con una relación bien, bien, ganar, ganar para todos. En el evento se analizó la importancia que ha cobrado la responsabilidad social en el mundo de los negocios y cómo algunas compañías incorporan políticas de la responsabilidad social empresarial como parte fundamental de su ventaja competitiva. Con información e imágenes de Lucía Eloisa Lizárraga, Notimex.